En realidad es así, ¿no? Ha trabajado mucho, está trabajando y seguirá trabajando por Villamitre, pero ahora desde Cultura, aportándonos la historia de estos 100 años. Holguita María del Pozo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muy bien. Trabajando para el club, abocada, te diría que tal vez 8 horas al día, un poquito más, a seguir investigando la historia del club, que alguna la tenía muy clara y otra hubo que ir a las fuentes para aclarar algunos detalles. Desde Cultura y con todo este trabajo que están realizando, bueno, ¿cómo comenzó la tarea? Vamos a hablar un poco de cómo se está diagramando, cómo se está armando todos estos años que ha vivido Villamitre, que son muchísimos, y en donde hay que buscar material debajo de las piedras, ¿no? Sí, el trabajo es muy arduo y somos muy pocas personas las que estamos trabajando. En realidad, abocados al centenario, repartimos la tarea en dos puntos esenciales. Uno, la publicación del libro del centenario, que no va a estar para agosto, eso ya lo aclaramos cuando hablamos con directiva, que fue el año pasado, sobre fin de año, sí va a salir publicado tal vez los últimos meses del 2024. Pero estamos en la etapa de recolección de datos, entrevistas, pulir los datos que se van recopilando, hacer los primeros escritos como si fueran un ensayo para después pulirlos. Y bueno, somos muy poquitos los que estamos en esa tarea. Hay que recopilar mucha información de las disciplinas que estuvieron en el club y ahora no están, de las que estuvieron y siguen, y de las nuevas. Es decir, es mucha información y tenemos que de todo ello hacer una reseña, porque tampoco podemos poner la totalidad con lujo de detalles. Esa es una tarea. En esa tarea colaboran Omar Chauvier, Marcelo Díaz, dos pasantes de la Universidad del Sur de la Carrera de Historia, que fueron los que ayudaron a recopilar información en distintas fuentes, en periódicos, en revistas, en el archivo de la nueva provincia, entrevistas a algunas personas que le fuimos indicando. Estos chicos se llaman Sebastián y Mariana. Y ahora se ha incorporado también para ayudar, perdón, Claudio Peláez también. Y ahora se ha incorporado también para ayudar, sobre todo en la recolección de datos, Luciana Petrini y Adriana Tassara. Eso por una parte. Después, la subcomisión, tenemos como pequeños grupitos, armamos un subgrupo que nos enfocamos en hacer la línea del tiempo de Villa Mitre. Del 14 de agosto de 1924 al 14 de agosto o todo el 2024. Bueno, eso lo estamos subiendo en nuestras redes, que tenemos Facebook e Instagram. Lo comenzamos el primero de agosto y todos los días vamos subiendo un pedacito de esa línea del tiempo, de esa historia, prestando atención a los hechos importantes en cuanto a infraestructura del club. En adquisición de terrenos, nuevas, mobiliario, ampliación, renovación. Y en paralelo vamos a ir subiendo los distintos presidentes desde sus inicios a la actualidad con los periodos en que actuaron cada uno de ellos. Esas son las dos cosas puntuales que cultura está haciendo para el centenario. Además, colaboramos cada vez que está Variette y Villa Mitre, que nos invitan. Bueno, estamos presentes ahí con un stand donde presentamos distintas cosas. La vez anterior, presentamos cuadros referidos al barrio y al club. Hicimos ahí un ensayo a través de un escrito, vuelquen, que significa Villa Mitre para los que pasan a ver la muestra. Y bueno, ahora el próximo sábado también vamos a estar con un stand, también con fotos representativas únicamente del club, ya que son los 100 años del club. Va a ver una muestra de Claudio Peláez, que él está muy abocado al básquet, sobre todo a la canchita del Verdi. El básquet de antes, que tiene muchos testimonios en fotos, en vestimentas de antiguos jugadores, en algunas entrevistas que tiene grabadas. Bueno, él está armando allí un panel con esa información. Esto solamente creo que se puede hacer en Villa Mitre, me parece. No sé si será porque desde acá, de las vías para acá, y muchos nos dicen que somos distintos, pero en realidad creo que me parece que todo este trabajo que se viene haciendo, y estos 100 años se han tomado de una manera tan especial, que me parece que solamente ustedes y con gente que quiere colaborar, y bueno, si bien falta gente, pero solamente se puede realizar acá, ¿no? Y yo creo que sí, somos muy pasionales en las cosas que hacemos. Algunos nos dicen locos, fanáticos, enfermos, bueno, que nos digan como quieran, ¿no es cierto? Yo lo siento así, lo llevo muy dentro Villa Mitre, porque yo nací acá, en esta casa, y tengo 76 para 77 años, y solamente dos años cuando nos casamos, me fui a otro barrio, mientras terminaba de hacer mi casa aquí, en los mismos terrenos que está la casa originaria de mis abuelos. Y bueno, eso me llevó a vivir Villa Mitre de muy cerca y desde muy chiquita, porque al ser hija única, yo iba atrás de mi papá, iba a ver Villa Mitre y me llevaba. Allá teníamos un lugar en la tribuna que era donde yo alentaba junto con él. El básquet, ahí íbamos los tres, mamá, papá y Olguita. El básquet, las quermeses, después cuando comenzaron los bailes en el salón, el salón sin terminar, el salón que era un galpón, donde hubo que en un momento apresurarse, que fue en el año 66, los carnavales del 66, apresurarse porque hubo una invitación de la Asociación de Lucha Antituberculosa para que Villa Mitre hiciera los carnavales, pero faltaba, no tenía piso, los baños estaban a medio terminar, la parte del balcón también, y bueno, hubo que rápidamente reacomodar lo más importante, y fueron los famosos carnavales del 66, donde podemos decir que se inauguró el coloso con esos carnavales.